Hola amigos, ¿cómo están? acá Matías de video de viajes hoy tengo un video muy interesante sobre Olimpia en Grecia, donde se realizaban los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia es un lugar que se puede visitar podés ver las ruinas de lo que quedó podés visitar el museo que tiene un montón de objetos y además, piensen que en base a la interpretación de lo que encontraron, también se fueron entendiendo las reglas del deporte tal como lo conocemos hoy, por lo menos de algunos deportes. Además, si se quedan hasta el final del video, van a ver, les voy a contar una anécdota que nos va a sorprender sobre las mujeres y los Juegos Olímpicos vamos. Como les decía, Olimpia el nombre viene del Monte Olimpo el Monte Olimpo, que es el monte más alto de Grecia, que es donde habitaban, donde vivían los dioses más importantes en la mitología griega, pero el Monte Olimpo está cerca de Tesalóniki no donde se realizaban los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos se realizaban en Olimpia, la gente asistía casi 45 mil personas para este evento que se hacía cada cuatro años como lo conocemos hoy la gente se iba a los Juegos Olímpicos con un gesto, con una manera de ofrendar a los dioses y los que participaban, los atletas no participaban para bajar récords participaban para, no solamente por el honor de ganar una competición sino porque accedían a beneficios, muy importante, no solamente el reconocimiento, por ejemplo, no pagaban más impuestos ese era uno de los beneficios entonces, un poco se luchaba y se corría y se competía para llegar a esos beneficios y para acceder a una vida mejor los que asistían a las Olimpiadas a las Olimpiadas también se hacían modo de ofrenda más adelante les voy a contar las cosas que hay en el museo y van a entender mejor esto de las ofrendas sigamos Olimpia está a unas cuatro horas de Atenas y a una hora de Patras y ya se pueden imaginar podés llegar en auto desde Atenas cuatro horas podés llegar en auto desde Patras una hora Patras hay puerto de ferry que cruzas desde Italia y si no, hay un pueblo muy pequeñito que se llama Catacolón es una parada de cruceros y podés llegar desde ahí también en una parada de cruceros estás a 20-30 minutos de Olimpia bueno, ¿cómo eran los Juegos Olímpicos? está muy interesante lo que vas a ver hoy en Olimpia son ruinas que en su momento fueron edificios importantes por ejemplo, está el gimnasio donde se entrenaban los lugares donde competían los lugares donde se haciaban los hombres un baño de vapor se daban se quitaban la suciedad con un aparato muy especial como un raspado con vapor y como un raspado decían los atletas después están las zonas comunes los lugares donde dormían el Estadio Olímpico donde se realizaban las carreras las carreras a caballos que era un deporte peligrosísimo porque se corría imagínense controlar no solamente a dos a cuatro caballos a la vez en la carrera en el Estadio Olímpico se podía llegar a albergar hasta 45.000 personas piénsenlo es como un estadio de fútbol hoy y los templos el templo de Zeus y el templo de Hera que vamos a hablar más adelante de eso pero ahora los templos donde se realizaban las ofrendas lo que es muy interesante es cómo se interpretan no solo las reglas del deporte sino cómo se hacían cómo se practicaban los deportes en aquella época con la interpretación de las vasijas de la iglesia antigua en donde tenés todas las posiciones de los corredores de los luchadores y eso con la ayuda de la cámara lenta el slow motion contrapolando ambas cosas uno se puede imaginar cómo se realizaban los deportes por ejemplo vas a ver en la lucha que se vendaban las manos eran luchas largas que podían durar dos horas o más que se ganaba por agotamiento o incluso por muerte en las carreras la posición de los pies no es como lo conocemos hoy incluso hoy en día podés ir ahí en el Estadio Olímpico tenés la línea de partida y la meta bueno también eso se entiende la posición de los pies cómo arrancaban en las carreras todo esto se entiende interpretando las pinturas de las vasijas las esculturas bueno y por último por último a los vencedores se los coronaba con la corona de laureles que todos conocemos y ocupaban un lugar en el podio esta fue la tradición en la antigua Grecia la Grecia antigua cuando llegaron los romanos todo el concepto de los Juegos Olímpicos fue cambiando porque los romanos lo hicieron más comercial al evento los atletas empezaron a hacer pagos incluso quien dice comercial podría llegar también más corruptos porque hay emperadores que participaron y ganaron no se entiende cómo bueno los romanos por último hacen una interpretación un poco más brutal de las luchas que eso lo ves después en el Coliseo en las peleas entre gladiadores que en el canal lo tiene en el vídeo de Roma la explicación la importancia de los gladiadores ¿se acuerdan? si no lo vieron vayan a verlo que las mujeres les dejaban grafitis a los gladiadores que querían tener hijos con ellos que los adoraban bueno la cultura de los gladiadores en parte está basada también en las luchas que los romanos vieron en la antigua Grecia en las olimpiadas esto es para intentar imaginarnos cómo eran las olimpiadas originales pero hablemos un poco de las ruinas les cuento un poco de las ruinas de lo que vas a ver hoy si vas a Olimpia como les decía además del estadio olímpico donde se hacían las carreras además del gimnasio donde se practicaba los lugares donde se dormía vas a ver el templo de Zeus Zeus es el dios del cielo y del trueno y el más importante de los dioses del Olimpo es el padre de dioses un dios muy importante en la mitología de Ariega pero pero tenía un defecto o no según como lo mires porque la mitología a veces resalta cosas que hoy en día nos parecería extraño Zeus era muy infiel ese era su llamémosle entre comillas defecto o no entre comillas no sé no me quiero meter en problemas basta Zeus era muy infiel que estaba casada con Hera que era la diosa del matrimonio y la familia imagínense pobre Hera de hecho si les interesa investiguen pero bueno Hera se vengaba de las amantes de Zeus y las mataba y se personificaba de animal una cosa bien bien de mitología de Ariega súper interesante búsquenlo si les interesa la cuestión es que Zeus y Hera tiene sus templos ahí en Olimpia y vas a ver las ruinas después de recorrer hacer un recorrido por las ruinas llegas al museo en el museo de la Olimpia pasa algo muy parecido que en Atenas con la Acrópolis y el museo de la Acrópolis fíjense que se los dejé en el vídeo de Atenas los vídeos que menciono los voy a dejar enlazados en la descripción por si quieren continuar pero lo mismo que les contaba ahí ocurre acá muchos objetos pequeños que fueron encontrados en las ruinas se exhiben en el museo entonces como tú una continuidad recorres las ruinas y después vas al museo y seguís interpretando por ejemplo en el museo vas a encontrar las ofrendas las ofrendas que llevaba la gente a los templos es una cosa de una belleza de una ternura por ejemplo figuritas de animalitos herramientas o sea piensen que está hecho con la mano de la gente que iba a las olimpiadas subía caminando porque es toda una subida difícil hasta llegar a una esplanada un lugar espectacular que es donde se realizaban los juegos que es donde hoy vas a ver las ruinas que es un lugar muy muy bien elegido pero era muy difícil de llegar hasta ahí y llegaban hasta ahí y dejaban la ofrenda eso me encantó así como vas a encontrar un montón de figuritas vas a ver cascos soldados luchadores dejaban sus cascos también como ofrenda y otra de las cosas que vas a ver son los frontones del templo de Zeus el frontón es la parte esa llamada triangular de la fachada del templo en el frontón del este y del oeste en el frontón del este hay una figura de Zeus y en el frontón del oeste hay una figura de Apolo que Apolo era otro de los dioses del Olimpo el dios del orden y la racionalidad que parece estar bastante concertado por todo lo que le rodea partes de los costados de los laterales del templo no las vas a ver ahí están en el museo del Louvre en París como llegaron ahí no lo sabemos o si lo sabemos pero dicen que fueron vendidos además de las ofrendas de los frontones vas a encontrar también en el museo una estatua a Hermes que era otro de los dioses el mensajero era mensajero entre dioses se recomienda darle un giro 360 grados a la estatua porque parece que Hermes estaba muy bien dotado por ambos lados y además vas a ver una estatua la estatua de la diosa Nike que era la personificación de la victoria en la mitología griega ¿les suena? Nike piénsenlo seguramente tienen una prenda de Nike de ahí viene el nombre de la mitología griega bueno como llegamos a los juegos en la actualidad ¿no? en 1836 un francés Pierre de Coubertin inspirado porque fue una expedición de arqueología alemana la que descubrió las ruinas de hecho tuvieron que hacer varias excavaciones bajar el nivel de la tierra e ir descubriendo las ruinas en Olimpia impresionado por este descubrimiento este francés reinstaura los juegos olímpicos cada cuatro años la primera edición fue en Atenas que si vieron el vídeo de Atenas recuerden yo les mostraba cómo entrar al estadio Panathinaikos donde fueron las primeras ediciones de los juegos olímpicos en la modernidad y cómo dar una vuelta corriendo al estadio está ahí en el vídeo hay una tradición muy linda que seguramente la conocen que es meses antes de que se realicen las olimpiadas hoy se enciende la llama olímpica y la llama olímpica se enciende en Olimpia en el lugar que les estoy contando en este vídeo de hecho hay como un podio como una plataforma cada cuatro años antes de lo que se enciende y la llama viaja transportada por atletas hasta llegar a la ciudad donde se van a realizar la nueva edición de los juegos olímpicos es una tradición muy bonita realmente y empieza en Olimpia bueno la curiosidad que les quería contar de paso si llegaron hasta acá del vídeo se los agradezco les pido una suscripción y un like pero la curiosidad que les quería contar era que las mujeres tenían prohibido asistir a los juegos olímpicos los juegos olímpicos era algo de solo reservado para hombres pero hay una historia de una mujer que se llamaba Calipatira que era hija de un padre olímpico y tenía un hijo que participaba en las olimpiadas que no aguantó por ver a su hijo se disfrazó de entrenador hombre y asistió a los juegos olímpicos y cuando su hijo ganó y lo fueron a coronar en el podio no aguantó más saltó a abrazarlo se le engancharon las ropas y quedó desnuda frente a todos y se dieron cuenta que era mujer y como las reglas decían la condena era la muerte pero al final la perdonaron hicieron una excepción por esto de que tenía padre vencedor e hijo vencedor en las olimpiadas pero si cambiaron las reglas y dijeron que los atletas y entrenadores ahora tenían que competir desnudos para asegurarse de que no hayan mujeres una locura cuánto hemos avanzado y hoy podemos disfrutar de las olimpiadas tanto de hombres como de mujeres excelentes atletas atletas que se preparan atletas que compiten que es lo más importante lo importante es competir así los dejo con la historia de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia y si podés visitar este lugar te lo recomiendo porque es maravilloso que tengas buen viaje a Grecia y si querés podés dejar comentarios que yo siempre los contesto y ayudan y motivan a seguir haciendo contenido les mando un saludo buen viaje a Grecia vamos a Grecia y si saludo